Al menos nueve personas han fallecido desde el pasado 26 de noviembre a la fecha por supuestamente ingerir alcohol de uso tópico. David Ernesto Bernal era un joven atento y trabajador que se podía observar en las calles de San Pedro Nonualco, pero el pasado martes regresó a su casa y sintió un fuerte dolor abdominal. El dolor que dice que, primero dice que tenía el dolor, me dijo, de allí donde quizás donde le iba por ande cuando le temblaban las canillas, porque así hacía las canillitas, y ya se fue quedando, entonces yo vi que se le sumió esto de aquí así, y le puse la mano aquí, le hacía duro así. Según sus parientes, David tenía más de 10 años de ingerir bebidas alcohólicas, pero nunca le había pasado nada. Nunca había nada, nada, ni enfermo, ni nada, él tomaba todo, pero allí fue, yo digo que fue esa cosa, a ver qué ingirió él para poder, porque él no se enfermaba, nunca se enfermaba, él este que tomaba, él no se enfermaba, él comía todo y él caminaba. En este pueblo, por una ordenanza municipal desde el 2012, se prohíben los establecimientos de bebidas embragantes, esto ha generado a que muchos vendan en la clandestinidad. Estamos trabajando, en los últimos meses hemos estado trabajando en una ordenanza para que regule la venta, la comercialización de estas bebidas alcohólicas, así nosotros podemos tener un control sobre estas ventas, y con la ordenanza también ya le damos nosotros autoridad a la PNC para que actúe a las que no logren tener sus permisos, porque de todo el mundo es sabido que esto no lo podemos controlar, no podemos desaparecer las cantinas por completo, entonces, ¿cómo debemos actuar? Regulándolas, teniendo un control sobre ellas, para que no sucedan estas situaciones que estamos viviendo hoy en día aquí en el municipio. Eran enterrados dos, y con este son tres, la semana pasada mismos tres, ya digamos ya van seis, y dicen que por tomar siempre el mismo licor, pero no saben si será el alcohol. La Unidad de Salud y la Alcaldía han empezado una campaña donde muestran fotos de frascos de alcohol que podrían ser el problema. Estamos haciendo perifoneos, estamos haciendo visitas casa por casa, concientizando a la población y que denuncie también si ve que alguien está vendiendo este tipo de bebidas. Hemos denunciado a la Fiscalía, estamos esperando los resultados. Mientras investigan las posibles causas de estos fallecimientos, las autoridades hacen el llamado a la población a no tomar estas bebidas que podrían estar adulteradas. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.